¡Vamos! ¿Que llamas? ¿A volver? De este momento es ir ánimo de música esto es... Pues no para eso nosotros tenemos una dinámica súper bonita, cabrón, donde vamos a terminar todos bailando Esto trata de que les vamos a pedir palabras y con esas palabras nosotros y nosotros vamos a improvisar cualquier palabra sirve como por ejemplo solidaridad Micro y noche Y eso nace para mi Para mi Para poder vivir así En mi vida En mi vida En mi vida Ya solo sé que si con este amigo Pasa noche hay cosas que solamente pueden ser en peligro Pero soy aquello solamente de cada vacuna amigo Y bastante amigo soy aquel sincero Sinceramente la mente ya cambia Por el tanto mozo dinero que quiero Pero soy aquella gente Que no lo camina conmigo De veras manes Así nomás Vandalidad con haste Te reempañe Este man solo ya se comparte Llega la noche Dicen la calle está mala El niño se perdió Pero por culpa de la pala Se fuera a cantar hasta la cara Así es para mi hermano Claro que no enseña Y la vida es tardana La noche sale con su noche El día sale con su día Y el mundo sale con su poesía Hoy el broche Baila el marido por la colaboración Hacemos la que sale yo del corazón Así es para mi hermano La persona Hoy mi lengua que baila en la noche Baila en su neurona Solidaridad con el amor Solidaridad con el amor De lo que me da Para poder mentir Hoy es feliz Haciendo esto Para cooperar con este Fue el tiempo Haciendo este Un diario Haciendo esto Haciendo esto Haciendo el corazón Haciendo esto En la noche Llegando lo que sacas Para volar Puedo buscar la solidaridad Haciendo esto De la vida Para ser mejor Que fue la misma venida. Que solo busca de comida y tantas cosas en la misma que a luna promesas. Que esta cara tan fecha, aquella que suelo vía buscas sus sueños y danza en serio. Pero no te la doy un cero. Sixto un día quiero, quiero ya querer y solo ser a quien no es. Si no me quiero la que ella mismo acepto, Hay que el mismo espacio de un expectivo de la boca y de los hermanos. Salgo en la noche y no cierro la puerta. Haciendo música con la mente de fiesta. La noche todos se dirigen a la fiesta. En la micro nosotros vamos a tenerla más sorqueta Solitarios con el barrio, esto es necesario Todo lo que es el robot es empresario Se lo voy a robar, pero en base espiritual Lo que hay que entregar, estamos recibos Toma conciencia, trabajamos música y mantenemos vivas Siempre la paciencia, alimentamos el alma Y es por eso que en la noche siempre mantenemos calma Zumba, lebre, bababa Zumba, lebre, bababa Zumba, lebre, bababa Zumba, lebre, bababa Por el trama conciencia Otra, otra, otra cosa que se va, que con el... A ver, tira Oye, muchas gracias a las personas que me hicieron la atención por la violencia Voluscrack, nos van con el hermano, la galla, la agrupada Voluscrack, cualquier palabra, denle hermano Ya, amigo, porque es palabra, aquí, eh, barata, barata, buena palabra, la primera palabra, salve. Rock, ya, parata. Ya, parata, ya, parata. Ya escribió las palabras, son carrete y rock. Y baja con los lincheles. Ahí sigue. Carrete y rock. Mira, por lo tiempo, por lo largo. Por lo tiempo, ya. Por lo tiempo, ya, ya, ya. Carrete y rock, con la brana y rock. Ya te ando dejando, conectando, por eso le pongo el toque. Y hoy voy por el disco, te irá haciendo toque. De lo que se pueda con el salvo, de eso, mira, con eso se bloque. Oye, solo sé que la pasión se va a poner como de la distinta, pero que pita, pero no. Oye, solo sé que voy cantando, no. Vamos a caja porque no te voy a dar el culo de pasión. Ojo, bueno, el carrete y claro, mira como suena a veces. Muchos se sacaron en su cheta y sacan copete. Hermanos, se sacaron el alcohol. A mí me gusta el carrete, pero con rock and roll. Rock and roll, pa' que rasgo arroler, pa' que se mueva bien, pa' que dos ciencias del alma. Yo te ando la que toda la mañana, porque ya con la mirada es mi canal, un calma. Oye, ya parico, como lo sé, está un caminando de grama, pa' que lleve la patrilla a poco de respuesta. Ah, pues está una que quiere, solamente te va a recorrer con rock and roll a la mente. La patrilla que me despierta, pa' que te va a recorrer. Y mi tancelera a James Brown y a Hendrix, haciendo musiquia, hermanos, esto es como un clásico. Vamos al carrete, así nomás. Haciendo la musiquia, ponen rock and roll al. El pincelera a James Brown y a Hendrix, de un canjaro, de mariente. Para bravo, eres de mí, la riqueza, por un polito. Un canro, no, 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 no. Yo canzago a la gente, un poro, yo canzago a la gente. Una joya, solo la suja, cual ya solamente me dice que la suja y vamos a mar. Todo esto, este estato, me lo manejo entre el mar. Con una araña de vela, pero para no callar. Llega la noche, llega todo el rock and roll. De cantor a la seda, el carrete, mi tenea, el alcohol. Haciendo música, rock and roll, la control a la música. Ya que sale sola y una rima baila sola ahora. Ya que es la que es tuya nomás, te la paramos de nada, para grabar papá, papá. De lo que pueda dejar, no puedo callar jamás. Juro con una boda de paquete, románto ya es loco. Cuando habéis hecho con el hombre, se pueda poner, ya no paro, me paro, me caigo a poco. Loco, aquí ya me vuelvo rayando, de lo que se pueda provocar, por la conozco, no loco. Oye, no lo deja que ella no se es loco, a ver, no llegas y vives por loco, no se da. Era como por la menta sola, a la gente, 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 a la gente. Mientras bailo rock and roll, haciendo música, va a ser persona, claro va a ser mejor, ponerle todo el padre de la conciencia. Vamos al canete, pero hay que actuar, la más paciencia, afuera la violencia, alejamos lo que suena. Con este rock and roll, te contamos la fe, rock and roll hace dos, con la llena afuera, se lleva. Llegarán un gente, llegarán una llena. No es así loco, un raperos, porque estamos en la ventana, llena de bales, los vidas que muertas con esta fe, la fe, la fe, la fe, la fe. La vida me viera, de por qué me viera, la dedo, ni la pita, la caballo, tu aguacabela. Oye, lo que pago y el fraco, dejando, conectando, va a ponerme de pie, improvisando. Lo, el rock and roll, pero mala improvisación, flow. Siempre está con los chiles, sangrando, en la mano, aquí, claro, sin buscar a mano, aquí, a dueñando, claro, están los zapatos, caminando, de antes, hasta el futuro. Haciendo un cifra y derivando, del odio, no lo juro. Oye, eso no juro, ¿qué? Yo ya quiero ver en frente, ha sido un culo en mente, de mentir. No quiero ver un trato, no hay que imaginar, yo me trato, no hay que poder volar. O hasta las caras, vas a poder llegar un poco lejos, mirarte al espejo, pero mirarte un espejo. Somos un rodle, ¿qué más te quedan frente? Hab��ando un espejo, pero milücacio, mucho bedo. Ay, eh, ah, déjala volar. Oh, 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 oh. Aten carving miento, flией de pan para ti. Pa' donde en volarte, pues me lo apriye. Él y en estayo cómo me oligase, ya, ah, ah. Ciertamente, no, en planografía pura, aportando laologne. Si tosar el ojo, otra palabra va a ponerle bajo, poner más de lo que se pueda Dejan los años de la luna, la razón de la altura Palabrava de lo que se pueda, que mi boca no se callan Arrayando la verdad, se da con la creatividad y la vida para poder pensar Vivo creando el centro, rayando el sentimiento Conectando, tallando, echando, le pongo el concepto Dejando huella en este suelo Somos la sedencia de todo lo que dejaron los abuelos Somos el complemento de la tercera perspectiva Que hace una opinión y la segunda, si bien no escribas Somos el complemento de la razón Somos todos los hermanos caros y todos las maras Haciendo la textual a la vida, la apura de la benzana Y hoy en este yo sé, voy a tomar igual En un tramo, yo seguiré haciéndole quejado Porque fue por mi madre, mi padre y mi hermano Por todos ellos hoy quiero gritar que esto es amor El rap no significa, no es dinónimo, que es terror No, solo deja que ir a caer La voz, mori, bolsa, caso que pasa En los tallos siempre un fin de frente La gente seguirá distinta dentro del valle Aquellos más grandes, todos ya pujan fiel Haciendo la mente que no va a fumar Es de suerte, aquellos siempre ignorantes Que los que ven de la educación y ven de todo el tiempo Oye, no sé lo que se pueda con estos hijos Rappiando, dejando, conectando con estos hijos Requeando, dejando, conectando con estos hijos Requeando, dejando, conectando, abierto el pecho La gente volverá su hijo, te brindo con el pecho Ya de lo que se pueda, calla, no hay una vida Te da con eso, no puedo parar, disparando La palabra que va a la capacidad, la palabra que la tiene ahora quieren me apagar para poder me amar los Sn ustedes másatorio ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Y chau! ¡Y chau! ¡Y chau! ¡Y chau! ¡Y chau! ¡No lo pueden subir aquí para la fonegna! ¡Estaba lloviendo y todo se manda afuera! Y chau! ¡Y chau! ¡Y chau! ¡Ah! Y chau ¡Y chau! ¡Y chau! ¡Y chau! ¡Y chau! ¡Y chau! ¡Y chau! ¡Suscríbete al canal!